Jajajaja Ni que aquí de juego Jajajaja Justo cuando te miraron No te la vaina, maten la Uy ese buen terrible Terrible grandote Tapan de estos terrenos Tapan de estos terrenos Matemos al Belko Porque esta grande Ay me dio con torredazos Ay ayúdenme Equipo, equipo culiao No me ayudo nada Yo te salvo No por la entraste Me cagaste Maxi weon De nada que estoy viendo Puta Maxi Mira que es un moquito weon Ey el cabezazo a la señora No Perdido Report Maxi Sii Habia salido perfectamente Hasta que llevo una Irelia a nuestro Y la Irelia salio sola Ni siquiera lo tuvieron que empujar Pero Maxi dijo No vuelve, vuelve, estás seguro de acá Jajajaja Yo te cubro, yo te cubro Repora el coco izquierdo No estoy congado, no estoy congado Jajajaja 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 Repora el coco izquierdo No estoy congado, no estoy congado No, capes O entrecamo Alta 最後 Eley Me vio ¡No es que todo es mi alma! Hay que exigir que se haga la óptica ¡Wooow! 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 ¡Give me free-an! ¡Give me free-an! ¡Lo veo! ¡Ahí está caído! ¡Lo maté! ¡Uhhhh! ¡Quasi me muero Marco! Sí, justo lo estaba viendo Justo me morí ¡Corre! ¡Corre! Ah, no puedo hacer eso Dale, boli Dale, boli No, toma Toma Son minias Chau culiao ategorities un italiano y si no 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 mira yo voy a salirme a matar a mí me va a tocar con la vaina si me toca el y el ya estamos mal a mí se me toca un buen estamos super mal no buena a me tocó la vaina me va a hacer pichula abre ya la R creo pero ayúdame con este mare ahhh pero ahora lo que está con los mantis con nuestros compañeros que también van a ganar porque es un termino bueno apurte que no tiene R a ver si no está en el chat pierde vida solo no que hueon matan los hueon bueno es cacha no peleé ah bueno vamos igual te va a tocar la vaina la va a matar si la vaina la va a matar si la vaina la va a matar ya la pierde marco que gore en el chat ah si cago aaaaaa bueno bueno no voy a subir este video no no nunca voy a ver yo siempre confío en mi jungla nunca lo ves claro my jungles my jungles my jungles no 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 ¿Static? ¿Static? Mira, mira, mira ¿Static? Dije Static ¿Static? ¿Static? ¡Hijo de puta! Maxi como que ganó la propia ultima ¡No, no, no! ¡Oh, qué hueva! ¡No, no, no, no! ¡La vela loca! ¡No, no alcance a ultear! No alcance a llegar. Hubiera llegado Tejelia pero... ¡Nem! Maxi, salvame ¡Uuu! ¿Viste esa hueva? Ah, lo he comido Jajajaja Muro miedo, muero miedo Jajajaja No hay problema La frutillita Ah, no se puede Ah, vamos a mirar El si sálvame, yo te tiro gel El charat, el charat, que está afuera Es bueno el charat Es bueno Es bueno el charat Es bueno el charat Es bueno el charat Me salvé con todo el Y se murió el Maxi Nooo 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 No 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 Nooo, choque con la pared Choque con la pared, oh, mírenlo Es un manco No mate nadie, Liliana Liliana, no mate Lo que quité de un vaso, ¿vos viste cuánto le pegué? Ano ¿Todo el más guanesto? Estamos ganando, Irán, no se preocupen ¡Vale nachelo esta peca! ¡Vale! ¡Ve que es el cabrlo! Ganamos, Irán